... ... Que te tocan directamente el bolsillo, lo contaba Paula recién. Y que te tocan directamente el bolsillo tiene que ver con esto que te vamos a mostrar ahora. Porque la brecha parece cada vez más grande entre que entre lo que recibe el productor, sobre todo el productor de frutas y verduras, y lo que vos pagás a la hora de ir a comprarlo a los comercios, a las verdurerías, al supermercado, cada vez la brecha es más grande. Fijate vos algunos de estos productos, en realidad la brecha en general es de 8 veces más lo que recibe el productor que lo que vos pagás en el comercio. Pero hay productos que subieron más todavía, fijate vos por ejemplo la mandarina, ahora la mandarina, uno de los productos, una de las frutas que más se consume en esta época. 13 veces más, 13,3 veces más paga el consumidor respecto a lo que se le paga el productor. Fijate vos la cantidad, ¿quién se queda con esa diferencia? ¿Dónde hay tanto dinero en el medio? ¿Hay tantos intermediarios? Hasta llegar al momento en el que vos vas y compras la mandarina, fijate vos 13 veces más. Con limón pasa algo parecido, 12 veces. ¿Tiene que ver con una cuestión estacional? Bueno, queremos saberlo, 12 veces más el limón. La naranja pasa algo parecido, casi 12 veces más también. Fijate vos, ¿no? En cabeza, mandarina, limón, naranja. Con la pera algo parecido, un poquito menos también. Pero por arriba del promedio, decimos que el promedio es 8 veces más que se paga la pera, 9 veces más. 9,4 veces más lo que pagas vos en el comercio que lo que se le paga al productor. El primer eslabón de la cadena. Con la manzana roja pasa algo parecido, 8,5 veces más, 8,5 veces más. Lo pagas vos que lo que le pagan al productor. Y con el morrón pasa algo parecido también, un poquito menos, ¿no? Está abajo del promedio, pero también es mucha la diferencia, mucha brecha. Nos quedamos sorprendidos con esto. Fijate vos, la mandarina, el limón, la naranja. Tanto más, tanto queda en el medio. Bueno, vamos a ir a Paula, a Paula Bernini, que está con su lupa y queremos saber dónde. Y por qué tenemos que pagarlo tanto más. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todas esas dudas, Fede, hoy nos las vamos a sacar. No vamos a ir al campo, no, vamos a ir a hablar directamente con los productores. Pero vinimos acá, al magro, a esta verdulería, verdulería que dice agroecológica. ¿Por qué? Porque los productos que vende esta verdulería vienen directamente del campo. Entonces, vienen directamente de los productores. Entonces, eso que estabas diciendo vos, la cantidad de intermediarios, cuántas veces más pagamos nosotros una fruta o una verdura y cuánto le queda al productor. Bueno, acá es directo. No hay esa cadena de intermediarios. Como estos, hay otros locales. Vamos a preguntarle todo, todas esas dudas a ellos. Ellos son de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y directamente, todos los productos que vos ves acá, vienen del productor. ¿Es así, Juan Pablo? Así es, como vos decías, todas frutas y verduras sin agrotóxicos y directas de las familias trabajadoras de la Tierra. Vamos a ver, vení. Vamos a ver, recién estaban dando una placa y hablaban de cuántas veces se paga más, por ejemplo, el precio de la manzana, de la mandarina, de lo que es el limón. Se paga hasta 12 o 18 veces más de lo que se le paga al productor. Sí, es un poco lo que nosotros salimos a decir siempre estos últimos años, con las distintas acciones como los verdurazos y los feriazos. Donde lo que queremos decir es que los que producimos los alimentos en la Argentina estamos recibiendo menos del 10% de lo que los consumidores pagan en la recta final de la cadena. Poneme un ejemplo. Nosotros hoy, por ejemplo, en la quinta, un cajón de 12 atados de espinaca está valiendo 40 pesos. ¿Podemos verlo? A ver, vamos a verlo. Mirá, vamos a pasar del otro lado. Los productos que encontramos hoy acá no son todos las frutas y las verduras, son los productos directamente de estación. Son los productos que el productor en este momento está cosechando. ¿Es así? ¿40 pesos? Eso es así, sí. Hoy lo que está pasando, por ejemplo, 12 atados de espinaca en el campo valen 40 pesos. Después los vecinos y las vecinas llegan a pagar 30 o 40 pesos en las verdurerías. El problema final no es la verdurería. Esto hoy en el campo vale 40 pesos. El cajón vale 40 pesos. Estos 12 atados de espinaca se le paga 40 pesos al productor. Y uno está pagando directamente uno, ¿no? Uno de estos... Sí, un atado en las verdurerías fluctúa entre 10 a 30 o 40 pesos. Que eso también tiene que ver con la calidad de la verdura. Si es el primer día que llega a la verdurería suele valer 30 o 40, cuando empieza a perder calidad ya empieza a bajar el precio. Nosotros lo que queremos decir con estos espacios de comercialización es que acá nos beneficiamos todos. Digo, el consumidor, el vecino y la vecina que viene a comprar, que se lleva alimentos sanos a un precio justo, a un precio estable. Y todos los trabajadores de la tierra que, estando acá, acortamos toda la cadena de comercialización. Y lo que logramos es tener mayor beneficio y ganar más por nuestra verdura. A ver, pará. Si yo vengo acá, ¿cuánto me sale este atado? El atado de espinaca vale 20 acá. Un atado de espinaca. Esto quiere decir que si nosotros venimos y tomo este atado de espinaca, 20 pesos, va a ser más barato que en otras verdurías. No, esa es una discusión interesante. No quiere decir que esta verduría sea más barata, a veces sí, pero sí quiere decir que el que compra acá está aportando directamente al campo. Ejemplo concreto. A ver, este atado, ¿cuánto lo estoy pagando? Este atado hoy lo paga 20, 14, 15 pesos, quedan en el campo. Y el resto se utiliza para sostener los espacios de la comercialización de la propia UTT. Claro, Fede. Acá lo que estamos diciendo es esto. Comprando en estos lugares le queda mucho porcentaje al productor. Porque me estoy llevando la espinaca. Acá lo vas a pagar muy parecido a otras verdurías. Pero lo interesante es que le está dejando mucho al productor. Incluso acá no encontramos todos los productos. No, acá laburamos con fruta y verdura de estación. ¿Qué quiere decir? Que lo que no es de estación no lo vamos a encontrar. Muy probablemente, nosotros hoy tenemos un poquito de tomate, pero hay poco. Porque el tomate ahora está viniendo de corriente, está viniendo de otras zonas. Entonces nosotros vamos trabajando con lo que producimos estacionalmente. Le ofrecemos a los vecinos y las vecinas esa verdura. Por ende, muchas veces es más barato lo que tenemos acá. Hoy, por ejemplo, es mejor comer espinaca y acelga que comer morrón y pepino. Eso te quería preguntar. ¿Qué recomendás hoy comprar? Yo vengo a la brunlería. ¿Qué tengo que comprar? Hoy estamos terminando la temporada de invierno, otoño-invierno, que es casi toda la verdura de hoja, el brócoli, el coliflor, la espinaca, el apio. ¿Y tenés eso acá? Sí, hay de todo. A ver, vamos a chumear entonces la hoja verde y vamos a hablar de precios. Por ejemplo, ¿cuánto está el apio? El apio está a 20 pesos también. Hoy tenemos el apio a 20. ¿Y cuánto le queda al productor? Lo mismo, 14, 15 pesos. ¿Esto te lo trae directamente la persona que cosechó esto? Nosotros tenemos como UTT, como unión de trabajadores de la tierra, una logística propia que la venimos armando con mucho esfuerzo. Los compañeros y las compañeras en la tierra, en el campo, cosechan esto ayer a la noche, se carga y hoy a las 6 de la mañana vino el camión acá a la puerta de Díaz Vélez, se descargó y se puso acá. Sí, decime, espérenme. Quiero hacer esta pregunta, ahí dijo, el apio, 20 pesos, yo le quedo a 14, 15 pesos. En una verdulería común voy y compro apio 20 pesos. ¿Cuánto le queda al productor si yo como consumidor no voy a comprarlo ahí, sino voy a una verdulería común, la de mi barrio? Buena pregunta. Una pregunta que la verdad que... No, ahí te voy a contar yo. Vos acá decís que nosotros vamos a pagar el apio 20 pesos, 15 le va a quedar al productor. ¿Cuánto le queda al productor si yo también pago esos 20 pesos en otra verdulería? Claro, esa es una pregunta interesante. No hay estudios, por lo menos de nuestra parte, cuánto le pone el intermediario encima. Si es interesante lo que sucede a veces es que nosotros sabemos que en el campo el cajón de lechuga vale 30 pesos y que en las verdulerías vemos el kilo de lechuga 60 pesos. ¿Qué quiere decir? Que por momento el precio varía entre lo que nosotros cobramos y paga el consumidor hasta un 300%.